Este es el joven Neumar Lander, quien portaba un explosivo en su mano y en el bolso un segundo artefacto. A continuación se presenta el hecho en dos ángulos distintos. Mira ese carajito de abajo, ¿qué está haciendo? Se muestra un primer video en cámara lenta. Este es el momento donde impacta el primer explosivo. Y este es el resplandor del artefacto que le explotó encima a Lander. A continuación el segundo video. En el primer círculo se evidencia la traza del primer explosivo que fue lanzado contra los funcionarios. Y este segundo círculo, la mecha del Bin Laden que le explotó encima. El día de ayer me encontraba yo en la oficina de la Torre Quira, piso 5, oficina 51, cuando estaban las manifestaciones. Lo encontramos del lado de la ventana, panorámica, y estábamos observando cuando vimos que el joven descendía de la avenida Francisco de Miranda, a la avenida Libertadora, al empalme que está ahí, a la torre de la torre KPMG. El mismo contentivo de un objeto explosivo en la mano izquierda, y el mismo lanza el objeto explosivo hacia donde estaban los policías, hace una detonación encima de los policías cuando él se percata en el bolso que tiene como que otro objeto explosivo encendido. El mismo intenta desesperadamente quitarse el bolso y arranca a correr tres pasos. Cuando explota lo que tiene en el bolso, cae mortalmente herido, y es ocurrido por dos personas, dos manifestantes, y lo retiran del lugar, pues herido, y después de ahí no supimos más nada. ¡Gracias!